¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuántos años tienes que irnos? Eder ¿Cuántos años tienes, Eder? Cinco ¿Por qué ricas? ¿Cuántos años tienes que irnos? Saladí Saladí ¿Soltero o casado? ¿Cuántos años tienes que irnos? Algo ¿Eder, sabe de bailar? ¿No vas a bailar? ¿Tú quieres bailar para bailar, ¿no te puede bailar? Este, vente para acá, ya no te vas a pasar ¿Tú quieres bailar? ¿Eder, tú te vas a seguir aquí, vas a bailar, ok? Vente para acá, dice él ¡Aplausos! ¡Israel, baila! ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? Sí, sí. ¡Vive, tío! ¡Vive, tío! Si no, no te van a dar el dedo. ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? ¿Puedes tomar? ¡Sí! ¿Ya te voy a tomar? Bueno, yo me salgo un tren. ¡Agarra! 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 ¿Tú te vas a dar? ¿Tú te vas a dar? ¡Ay sí quiero bailar! ¡Ven a este lado, ven a este lado! ¡Ven a este lado! ¡Ven a este lado! ¡Miren! ¿Cuántos años tienes? ¡Seis! ¿Saltado y de café? ¡Trofero! ¿Cuántos hijos? ¡Ninuno! ¡Forgmín! ¿Cómo te gustan las nenas? ¡Altas o chiquitas? ¡Altas! ¡Alas! ¡Forgmín! ¡Guerdas o maravillantas? ¡Forgmín! ¿Te gustan las nenas altas o nenas? ¿Tú puedes bailar primero? ¿Tú puedes bailar primero? ¿Tú puedes bailar primero? ¿Tú puedes bailar primero? no 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 en el que no se siente un día voy a pasar todos los hermanos todos los hermanos no en el que vamos a no quieren bailar no se sienta que pas conseguida te toca la balanza de la ok para que al lugar por favor que 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 que